...en el momento en el que Valomar necesita instalaciones y necesita la mayor de las empatías con parte de todas las administraciones. Quiero hacer especial hincapié en el Consejo de Poder. Tanto Eva, os quiero agradecer un montón la valentía que estáis demostrando y el apoyo al deporte que estáis demostrando. No os habéis acogido a la moda de cerrar instalaciones de pódigo. A día de hoy parece que la medida estrella es cerrar los pabellones. ...para la prevención del COVID. Esto, si ya es difícil, que tengamos medidas preventivas que garantizan la minimización de los riesgos, encima no tenemos instalaciones que se complica mucho más. Muchísimas gracias al Consejo. Yo aquí he organizado dos copas de la reina, he organizado varios eventos y siempre ha habido una predisposición total al apoyo al volumen y al deporte en general. Muchísimas gracias. Yo simplemente quiero transmitiros el manejo de los ánimos para esta temporada. Es decir, los que confiamos plenamente en vosotros. Sabemos que a nivel deportivo vais a estar a la altura. Pero sobre todo que sigáis transmitiendo esta imagen que tanto apoyo nos da a los que estamos esperando para que el deporte vuelva. Y a esos riesgos deportistas que a día de hoy no han podido retomar la normalidad. Muchísimas gracias y muchas fortes te hagan. Muchas gracias Bruno. Pues la verdad que sois unas afortunadas por hacer lo que os gusta, pero nosotros también tenemos muchísima suerte. Muchísima suerte de poder ir cada fin de semana al pabellón a ver un equipo de élite que representa a Porriño de la manera que nos representáis. No solo a Porriño, representáis a Porriño y a Galicia. En este momento Galicia es una de las referencias del balomando nacional. Y yo creo que nadie mejor que eso para hablar como Daniel Benavides, jefe de servicios de deportes de la Xunta en la provincia de Monteverde. Se fuerte abrazo también para Daniel. Bueno, pues, buenos días a todos, alcaldesa, consellero. Quiero también agradecer al presentador que siempre que hay un evento deportivo de calidad, pues está él aquí también. Os medios de prensa, también o fotógrafo que sé que ven de la miña zona, los vecinos. Y, como no, también, si hay un evento deportivo o cualquier actividad que tenga que tener una repercusión importante, está ome das alturas, que Hernández, que siempre está ahí buscando a posición más alta, como que siempre busca, que siempre caiga aplaudirlo, que siempre está en todos los eventos deportivos. Y no me quiero acordar también, que se hablaba de Diputación, do Diputado, que está ahí o meu amigo Alejandro Lorenzo, que está ahí también, que sé que está apoyando ya, desde las súas iniciativas también a Diputación, que sea posible esta colaboración. Decía Bruno, o compañero de Fatigas, Bruno, como presidente de la Federación, esas 58 federacións que levamos durante todo, desde que surgió este problema, pues, traballando, estamos en unión, pues, que podemos estar orgullosos en que a mayoría de las federacións, que eran cinco federacións que iban a poder hacer esos protocolos por racóns internos de ellos, as demás todas sí tienen protocolos, y hay algunas federacións que tienes un problema, y que o contacto, que hay un problema que estamos intentando solucionar. Y estamos intentando solucionar con unos protocolos que se están aprobados, algunos, que condicionan ese contacto, y que, en a vosso caso, en a vosso caso, también estamos condicionados a estar participando en una categoría nacional, o protocolo de la Federación Española. Y en eso quiero reconhecer a postura, defendendo o deporte galego y defendendo os clubes de Galicia, o presidente de la Federación. Gracias, Bruno, porque es una labor que sí que, a veces, te topas un poco solo, digo solo y aperte la parte, porque estás haciendo un traballo calado, y a veces, non comprendido, en busca de buscarmos solución. Nos ponemos también, sacamos unha resolución, en donde facilitamos también ese deporte de contacto, seguindo las normas, en previsión de que a Federación Española, pues, actuar, xa se está, xa non foi falta que xa lares fora a participar, nos non podíamos desislar nesas competicións de ámbito estatal, pero xa está solucionado ese problema. Y a vos, as deportistas, quería felicitarvos, primero, por ter o equipo técnico que tenéis. Gerardo, Ana e Isma, Isma, teño que felicitarlos, él sabe por qué, por ser, sobre todo, unha persona que mira nos demais, nos seus compañeros. E a mellor incluso gasta tempo, gasta tempo Isma, en apoyar a compañeros e simplemente asistir. Sabes do que me refiro, ¿verdad? Pois iso é donde se sabe, donde hai unha persona, donde hai os valores, os valores humanos, decir, que eu vou a sudar aquí, ainda que non me sogue nada, pero vou a sudar con os demais. Iso é unha cosa que o sabe un pouco a xente, e eu viví en primera persona cando vou contar. E entonces, no raboad, non abandones iso, e os demais, vos aproveitades iso. Aproveitades tamén o seu traballo, o traballo que moitos técnicos quixeran ver esa planificación que fai. Muitas de vos, que sei que son gastes en equipos que estaban peleando por outros objetivos, ¿verdad? Pois meñestes a un sitio donde hai un preparador que ten unha preparación igual como mínimo, por non decir superior, a alguns que están a mellor ocupando outros sitios, de máis. Pero na vida, na unidade deportiva, traballo de sorte. E a veces, da oportunidade. E a mellor tamén, da proximidade. E a mellor está aquí máis contento que estar a mellor con outros clubs, que podías ter outra repercusión. Felicitar tamén a xente que non ve de Porriño, con a sorte que ten estar aquí. A compañera de Moaño, a Santomé, que xa debo paso, xa está convocada, xa está convocada, xa está ahí, xa está ahí, xa está a punto de para seguir o camiño de outros, xa está ahí, ¿verdad? Que tenes que a súa dada. Unha familia, unha alcaldesa buscario un terreno que estaba, sei que a nai, estaban buscando terreno para quedarse aquí, xa en Porriño, para anter que viaxar, xa no alforo, xa está aquí. A corporación, vou tarde unha mampa que creo que te des un vez unha vecinha máis, xa en Noraboa, Noraboa por escoller un deporte de equipo, como o Balomán, porque tiñas, cando te vexe que elexir, elexixe seguir formando parte do Balomán, sobre todo non abandonando as túas compañeras. Unha unha deporte de equipo, xa é moi importante, chegar a todos os lados, con unión de todos, xa chega máis lousa, xa chega máis lousa. Antes, a mellor non sabemos, pero máis lousa, xa íbamos a chegar con o apoio de todos. E queda poa final, Abel, porque Abel, a última vez que, creo que foi o último partido que entrenaste, tuve unha ocasión de estar contigo, e era en Valencia, non? Foi certo, non foi un gran partido, creo que se acordou da familia de Muita, de Muita, Muita Siente de Valencia, se acordou, verdad? Muita Siente de Valencia, e aquel partido, bueno, pois, como sempre, llevando o nome de Corriño, eu que tenes que estar orgulloso de levar o nome de Corriño deste conceño, este conceño de deporte, que estáis mantendo, mantendo, dando de continuidade, compromiso, de Muitas de Gordo, de directivos, de esa hostelería, que decíades, estades conseguindo continuar, que é moi importante, e tenes, desde a Secretaría de Salvo de Deporte, de Asuntos de Galicia, o compromiso, de que está garantizado esa continuidade, tenes aí, o nosa apoio, e a veces, se podemos, que é iso, o nosa puse, para que o nome de Corriño, que cando hubo que escoller entre o deporte masculino e o femenino, non o durou, e iso tamén, é moi importante, terlo en conta, agora, é fácil dicirlo aquí, que non sou desmayoría, pero cando non era desmayoría, é difícil dicirlo, pero a fin momento, un grupo de valía, no es que estaba, entre eles tamén estaba, en outras procesas, Abel, non o duran, moita sorte, e xa sabedes, a esta súa de Galicia, para seguir, non está de solas, e estamos con vos, moitas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Pois nada, sin máis preámbulos, vamos a presentar ya al conservador de Rubén Sábalo, o Ana Porriño, a las verdaderas protagonistas. Lo que sí, tenemos tres jugadoras que non poden estar con nosotros, pero bueno, nos vamos a mencionarles, vamos a dar un fuerte aplauso tamén, como se merecen, vale? Con el número tres, Anastasia Tote. Con el quince, Arima López. Y con el treinta, Itaixa Trigo. Y ahora sí, en rastro ya estáis con nosotros, así que os voy a ir llamando, vamos subiendo y vamos formando, vale? Con el dos, Ana Cerqueira. Con el siete, Alicia Campo. Con el nueve, Marta Da Silva. Con el diez, Ericka Correa. Con el once, Inés Hernández. Con el doce, Fátima Rosales. Con el trece, Soraya Pílida. Con el catorce, Aitana Santomé. Con el dieciséis, Estela Carrera. Diecisiete, Alba Da Pena. Dieciocho, Claudia Kaulback. Diecinueve, Antía Espiñeira. Veintiuno, Saray San Martín. Veintitrés, Mónica Oliveira. Veinticuatro, Sandra Fernández. Veintiocho, Carmen Castro. Noventa y nueve, Begoña Otero. Entrenador, Ismael Martínez. Preparadora física, Ana Alonso. Y segundo, entrenador, Gerardo Carrera. Ahí tenemos llegando a Ana y a Gerardo. Y antes de proseguir, chicas, cuerpo técnico, lo que os voy a pedir es un fuertísimo aplauso para todos vosotros. Fuertes aplausos para todos vosotros, de verdad. Muchísima suerte. Damos paso a Eva García de la Torre, por favor, Eva. También esas palabras de la señora alcaldesa, doborriño. Creo que no eres la única, Eva. Bueno, una vez más, un año más, una temporada más. Felicidades por estar aquí. Y tenemos que felicitarnos por estar aquí todos, porque hemos ido repitiendo a través de todas las intervenciones que se han hecho de que nadie pensaba el año pasado a primeros de año cuando nos comimos las uvas teníamos un monstruo agazapado y que iba a transformar todos los ámbitos de nuestra vida. y estamos ahí pero estamos sobreviviendo. Vais a tener el apoyo del Consejo como vais a tener el de Diputación como vais a tener el de la Junta. Se lo agradezco mucho porque el deporte, el deporte, sobre todo, a estos niveles y el deporte base o está acompañado o está acompañado de las administraciones públicas o no será posible. Es así. Quiero hacer mención sobre todo porque se ha mencionado aquí además al apoyo económico que dan los hosteleros de Porrillo. en un momento tan durísimo como este. Creo que hay que darles un enorme aplauso por el esfuerzo que hacen de apoyar al deporte a pesar de las dificultades, a pesar de que ha sido uno de los sectores más castigados. De verdad, vamos a darles un aplauso de la Junta. Y por mi parte cada año digo lo mismo. El deporte, yo no soy un ejemplo de lo que digo. El deporte es salud. Yo no tengo mala salud. No hago mucho deporte. Pero el deporte además implica la interiorización de una serie de valores que nos hacen diferentes como personas. Y yo creo que si por eso debemos apoyar al deporte es porque hacemos mejores ciudadanos. El trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo, del sacrificio, del sufrimiento para conseguir un objetivo desde luego como el deporte en ninguna otra disciplina se obtiene. Y por eso digo que es importantísimo que desde las instituciones públicas sobre todo los políticos seamos capaces de ponerlos de acuerdo sin cálculos electorales para que lo que tiene que ser que es hacer de nuestra ciudadanía una ciudadanía cada vez mejor en actividades como esta que lo fomentan estemos de acuerdo y la fomentemos. Por mi parte desearos la mayor de la suerte cuidaos mucho cuidad de los vuestros es importantísima la responsabilidad individual para salir de esta con bien y muchos, muchos, muchos muchísimas gracias vamos a pasar esas fotos de familia oficiales lo que sí desde aquí lo que quiero lanzaros es un mensaje y es deciros que cuando estéis en un mal momento en el campo es recordar que sois un orgullo para el pueblo que realmente sois una auténtica guerrera muchísimas gracias y muchísima suerte para este año gracias 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 gracias